hola hola a todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal de los secretos de raquel este va a ser un vídeo donde vamos a hacer tacos de pescado pero no son los regulares tacos de pescado no los vamos a meter en harina y nos vamos a freír esto es una receta de mi esposo y mía la mitad desde él la mitad es mía la unimos y quedaron unos tacos de pescado deliciosos 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 al lado le vamos a poner unas tortillas que mi hija lily va a hacer que son tortillas de harina de almendras que no tiene casi nada de carbohidratos les van a quedar riquísimos ustedes van a ver les van a encantar van a hacer dos recetas diferentes pero les van a encantar porque es el mismo concepto tacos de pescado estos son los ingredientes que vamos a necesitar limones esto que se llama sazonador para tacos espero que en otros países lo encuentren igual el sazonador normal para tacos un pepino cebolla cilantro vamos a necesitar unos jitomates no no sé por qué no los puse para hacer nuestra como salsita nuestra cremita que va a llevar nuestros tacos de pescado va a llevar mayonesa va a llevar mostaza y salsa un poquito picante ya sea esta marca o valentina o cualquier otra que que tengan aceite de olivo pimienta coliflor yo la compré así ya cortada porque traigo un problema muy fuerte en mi mano no puedo usarla solo lo más fácil para mí es las cosas más rápidas o voy a revolver es la coliflor con esta zanahoria con un poquito de creo que tiene también este brócoli para hacer nuestra ensalada que van a llevar nuestros tacos ajo ajo en polvo y le vamos a poner mucho pero mucho sabor ahorita van a ver cómo vamos a sazonar primero vamos a dejar marinando nuestras nuestro pescado que esto viene siendo a tilapia que le llaman aquí puedes usar el pescado que a ti más te gusta a mí me gusta la mojarra porque no tiene mucho muy fuerte el sabor ahorita vamos a hacer vamos a continuar con el vídeo para que vean cómo lo vamos a sazonar realmente va a ser muy fácil ok vamos a proseguir cómo vamos a poner a marinar a nuestro pescado le vamos a poner unas gotitas de limón haciendo con la mano izquierda con la derecha traigo el le voy aquí mi brace pero me lo tapé con con el guante y esta cosa que me pusieron para que tenga más intensidad mi brazo y no me duela tanto pero me siento bien ahorita porque me acaban de inyectar ok le vamos a poner un poco de limón y le vamos a poner tantito aceite de olivo para que se nos pegue un poquito el sazonador le vamos a dar aquí la que se le pegue así un poquito le damos la vuelta tomás y yo creo que le vamos a poner otro otro limón de este lado y aquí ya tenemos el aceite de olivo lo impregnamos bien bien y entonces vamos a abrir nuestro sazonador es el mismo nada más lo voy a usar aquí también le vamos a poner un poquito de ajo de ajo en polvo y de pimienta pimienta ajo en polvo le damos la vuelta aquí lo voy a tapar en un ratito en mi pescado para que se quede aquí marinando en lo que hago mi ensalada y mi aderezo que le voy a poner supuestamente voy a tener ayuda de mi esposo pero está ocupado con una llamada por internet voy haciendo lo mejor que puedo con mi mano ok así lo vamos a dejar aquí voy a empezar a picar suavemente bien delgaditos mis jitomates depende de la cantidad de ensaladita que vamos a hacer esta ocasión voy a hacer dos voy a picar también y con cuidadito este la cebolla y el pepino y ya tengo picada la demás verdura ya ven que ya la compré ya picada ah 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 aquí el pepino si lo quieren pelear todo completo pelen lo completo en realidad a mí me gusta con cáscara pero le voy a dejar parte con cáscara y parte sin la cascara Ok, ya casi tengo aquí todo listo. Ya me falta mi cilantro y voy a esperar a revolver toda mi ensalada o todo lo que voy a hacer para mis tacos ya cuando el pescado esté listo para que no se nos haga ahogada. Picamos nuestro cilantro, la clave de esto que lleva encima nuestros tacos esta ensalada para mí que es el cilantro le da mucho mucho sabor. No tiene que estar tan machacado, yo sé que a mucha gente no le gusta el cilantro no le gusta la cebolla pero se pierden de lo bueno. Ok, ok, aquí ya viene lo que es realmente mi secreto. Bien fácil, tres cosas, simplemente nada más mayonesa. Vamos a poner mayonesa, depende de la cantidad de tacos que vayamos a hacer. Voy a poner ahorita tres, cuatro cucharadas. Así pues si me sobra lo meto al refrigerador. Aquí en estas cuatro cucharadas más o menos le vamos a poner mostaza. Más o menos una cucharada de mostaza que no se vaya a pasar mucho porque si no queda como agrio. Lo tenemos que estar probando. Y una cucharadita de salsa picante, alguna salsa que ustedes tengan en especial. A ver, vamos a ver cómo queda con una. Voy a probar un poquito aquí en mi mano. No, le falta un poquito más de, un poco más, como media cucharadita de mostaza. Y salsita picante. Esta nada más es como para, le vamos a poner nada más encima al pescado cuando ya estén nuestros tacos. Pero le da un sabor muy rico, muy, muy rico. Vamos a ver si ya con esto queda. Lo vamos a probar aquí en la mano. Y se fue mucho. Ya, así está perfecto. Al final le vamos a poner exactamente las cantidades de lo que lleva este aderezo para nuestros tacos de pescado. Ya vamos a cocinar nuestro pescado, pero aquí mi esposo, mi guapo esposo me va a ayudar a cocinarlos mientras yo grabo porque nada más me funciona una manita. Entonces, él lo hace muy, pero muy bien. Ya estamos listos para poner a cocinar nuestros pescados. Vamos a poner un poco de aceite, regularmente usamos el aceite de semilla de uva para que no nos haga daño, para que no incremente el colesterol en nuestras venas. Esto es más agradables. Esto es más agradable. Ok. Ya está asosinado. Ya está asosinado. Ya está asosinado. Lo dejamos por unos minutos para que se cocine de ese lado. Na na no. Veamos Enzo. Y. Huele tan rico Aquí separe un poquito de nuestra ensalada que vamos a poner Bueno, yo le puse zanahoria rallada y este viene siendo repollo Mucha gente le dice repollo, ¿verdad? Cabbage Repollo, de lo que picamos hace ratito, ¿se acuerdan? Miren, el pepino, la cebolla, el jitomate, el cilantro Le voy a revolver un poquito porque no quiero hacer todo al mismo tiempo Para que no se me haga aguada mi ensalada Voy a poner un poquito de todo Cebolla Jitomate Porque en esta ocasión nada más vamos a cenar mi esposo y yo Entonces sería muchísimo si hago todo Si ya tienen toda su familia junta Está bien, háganlo todo junto Nosotros porque nada más vamos a cenar nosotros No queremos que se haga aguada Aquí le vamos a incluir Como una cucharada de aceite de olivo Al menos así Un poquito de ajo en polvo Igual a pimienta Pimienta negra molida Yo le voy a incluir en vez de sal Le voy a poner un poquito De lo que es el caldo de pollo en polvo Que es el que le da mucho sabor a nuestra ensalada Y los limones Vamos a revolver todo Huele tan rico Queda tan fresca Ahora está ensalada Movemos bien, bien, bien Que quede todo bien, bien Impregnado Para que quede el sabor De todos nuestros ingredientes Bien mezclados Realmente ya está listo Son unos tacos de pescado muy rápidos de hacer Muy fáciles y saludables Vamos a probar Yo le pondría un poquito más de limón Y ya está listo Si todavía aquí no les gusta mucho el sabor Le pueden poner un poquito de sal O más pimienta O más ajo Depende del gusto de cada quien Aquí ya tenemos terminado nuestro pescado A ver si lo ven Ahí está Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en Nada más como en pedacitos Como que lo partimos así En pedacitos No muy grandes No muy chicos Y lo vamos a poner Nuestro taco Vamos a poner Nuestra ensalada Que hicimos Le vamos a poner Le vamos a poner El aderezo Un poquito de aguacate Y la salsa Y la salsa que ustedes prefieran Este es el resultado De nuestros tacos de pescado Que hicimos Que hicimos Sin harina Pueden usar la tortilla Que ustedes gusten Tortilla de harina De maíz O pueden usar Las tortillas De harina de almendras Que les vamos a poner La receta Si no es que ya está La receta Ahí Gracias por ver Nuestro video Gracias por ver Nuestro video Gracias por compartir Y síganos En nuestro canal De YouTube Como los secretos De Raquel Que vienen siendo Los de Jorge Los de Silvia Los de Lili Pero bueno Es nuestra cocina Y así es como Cocinamos Esto está delicioso Nos vemos La siguiente vez Gracias por compartir Denle like A nuestros videos Gracias Bye